La colaboración que recibimos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal Preventiva para la localización de estas personas. Y bueno, el Ministerio Público ahorita está en la etapa de determinar si inicia alguna carpeta. Tuvimos conocimiento que por faltas administrativas fue detenida una persona con la que se localiza a este joven. Estamos en presencia de un adulto de 20 años. Se han llevado a cabo algunas entrevistas, se seguirá integrando una serie de elementos para valorar si el Ministerio Público inicia o no carpeta de investigación.